Empezamos a nuestro país, nos vamos ahora hasta Arequipa, donde se viene desarrollando el tercer día de paro indefinido contra el proyecto Tía María. Esta vez un grupo de manifestantes intentó ingresar nuevamente a la plaza de armas de la ciudad. Los agentes policiales evitaron que los opositores al proyecto minero se posicionen en este lugar. Los manifestantes bloquearon con piedras algunas vías, impidieron el pase de los camiones de los ómnibus interprovinciales en la carretera Panamericana Sur. Esto en el distrito de La Joya.